En los rumores relacionados con la RGI suele haber una escala. La primera idea, la más bruta, que a veces se manifiesta, es la mayoría de los que perciben las prestaciones sociales reducidas a la RGI son personas extranjeras. Esto es bastante normal oír este tipo de historia. La mayoría de la gente que cobra RGI es una persona extranjera. Ahí tendríamos otro problema que no ha entrado al principio. A su vez es un cierto problema reducir el tema de prestaciones sociales solamente al ámbito de las prestaciones sociales que tienen que ver, vamos a decir, con situaciones de pobreza. Las prestaciones sociales son un ámbito bastante más amplio, que abarcaría todo el ámbito de la seguridad social, que tiene que ver con las prestaciones de jubilación, de viudedad, de muerte y supervivencia, con las percepciones del desempleo, con la prestación relacionada con la baja por enfermedad occidente, por las invalideces, por todo tipo de jubilaciones, las contributivas y las no contributivas, etc. Dejamos de lado expresamente eso porque normalmente ahí no suelen querer entrar. Cuando entras diciendo, a ver, esto de las prestaciones sociales no se reduce al RGI o al AES o a las AES, que es un campo bastante más amplio que abarcaría todo lo que tiene que ver con el trabajo, las prestaciones derivadas del trabajo, etc. Pero bueno, normalmente como en ese terreno no se suele entrar y se suele centrar fundamentalmente en la RGI, no tanto en las AES, sino fundamentalmente en la RGI. Por lo tanto, primer grado, o vamos a decir el grado más bruto, lo tendríamos en la gente que dice la mayoría de las personas que cobran la RGI son extranjeras. Con los datos en la mano de la invide, si alguien nos plantea una cosa de este tipo, le tenemos con toda tranquilidad que decir es mentira. Eso no es verdad. No sé de dónde te has sacado ese dato, ni quién te lo ha dicho, si has sido el vecino del quinto o el hermano de tu cuñado. Pero no es verdad. Ese dato es falso. La mayoría de la gente que percibe RGI son personas autóctonas, de nacionalidad española, de aquí o como queramos. Una segunda variante de este rumor, que suele ser un poquito más sofisticada, que normalmente no la encontramos en la gente, vamos a decir, normal y corriente, que a veces suele decir cosas relacionadas con la RGI, sino con alguien que tiene que ver con la política, con el movimiento sindical, o que está en algún tipo de movimiento. En algunos casos, movimientos vecinales, etc. El segundo escalón suele ser el de la gente que dice, vale, lo que dices puede ser verdad, que no, no es... O sea, la mayoría de la gente que percibe RGI no es verdad, que sean extranjeros, pero hay una sobrerepresentación de los extranjeros percibiendo la RGI. Era uno de los argumentos fuertes de Maroto, de Javier Maroto, con el tema de la RGI. No utilizaba solo ese argumento, pero era uno de los que utilizaba. Hay una sobrerepresentación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Sí. Si la proporción de Magrevi es 10%, el RGI tiene que ser 10%. Eso es. O sea, ese sería un poco el razonamiento, el razonamiento base, y que Maroto lo utilizaba junto a otras cosas. Pero yo creo que es la versión más acabada de lo de la RGI, son la campaña que llevó Maroto durante el año 2015, está en el grueso de las ideas que, sobre esta cuestión, han adquirido una cierta forma política más acabada. Maroto admitía que, vale, la mayoría no son, y entonces solía decir aquello de... Eso demuestra que los vascos somos muy solidarios. Pero, acto seguido, decía, sí, pero hay una sobrerepresentación. El tipo de razonamiento de población se tendría que reflejar aquí no es cierto. Lo que aquí se tiene que reflejar es la situación social de pobreza, independientemente de que la población sea de un origen o sea de otro. Lo que entra en la RGI, que tiene una normativa determinada, y que tú entras a partir de cumplirla, tener más de 23 años, haber constituido una unidad económica independiente desde hace más de un año, etc., hace que esta población que globalmente es minoritaria se concentre en los mayores índices de pobreza. Por lo tanto, esta población que globalmente es minoritaria va a estar siempre sobrerepresentada en la RGI porque aquí se concentra en las situaciones de mayor pobreza en el conjunto de la comunidad autónoma. Si tenemos en cuenta la situación social de las personas, que es lo que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista o desde el punto de vista nuestro, cuando estamos hablando de una prestación social, una prestación social que está dedicada a la lucha contra la pobreza, contra la falta de bienestar, contra la falta de medios de una parte de la población que vive en la comunidad autónoma, por lo tanto, lo que tenemos que obligatoriamente es comparar situaciones sociales. No podemos limitarnos a hacer la comparación porcentaje de población. Porcentaje de población tiene que manifestarse en la misma cantidad en la percepción de la prestación. Sería absurdo. Porcentaje de la población que está jubilada, nos encontraríamos que los extranjeros prácticamente no hay ninguno. Es cercana a cero. Pues porque todavía no han acumulado ni han llegado a los 65 años o los que han venido mayores de 65 han venido sobre la base de agrupaciones familiares de ascendientes. Entonces, hay una serie de situaciones en las que este tipo de comparación de población directamente no tiene sentido. Tenemos que comparar situaciones sociales. Y en este terreno tenemos que obligatoriamente comparar situaciones sociales. Y si comparamos esas situaciones sociales, evidentemente, sí nos da que ese 36% de personas extranjeras que están dentro del sistema RGI, pues vienen a ser prácticamente las diferencias que nos va dando entre los diferentes enunciados son elementos que se suelen mirar para estudiar las diferentes situaciones de pobreza. Yo creo que hay otro elemento también a tener en cuenta. De la inspección que se ha hecho que acabó hace poquito tiempo, se han revisado 135.000 expedientes, o sea, tirando para atrás en varios años, para ver el nivel de fraude, de fraude, mal uso, etc. De esos 135.000 expedientes revisados aparece un... es un 1%. Es un 0,6 más un 0, no es cuánto, en total un 1% de fraude. Es un fraude mínimo. Mínimo. O sea, muy inferior al que se da en otros terrenos que también forman parte de las prestaciones sociales que pueden ser algunas de las cuestiones relacionadas con la seguridad social. Pero bueno, que también es otro de los elementos, ¿no? A ver, si se revisan 135.000 expedientes, no solamente los de este año, sino se tiran, prácticamente han sido tres años para atrás los que se ha tirado para hacer la revisión. Y el 99% de los expedientes revisados nos da pues que está bien percibido, que no ha habido situaciones de fraude. Ha podido haber situaciones de estas de... en la que se ha juntado el hambre con las ganas de comer, el mal funcionamiento de la administración, los atrasos de la propia administración, el haberme hecho yo el loco y lo que fuere, ¿no? Pero no hay una situación fraudulenta. No es que yo no he anunciado que no tengo un contrato de trabajo, lo he anunciado y lo he anunciado en plazo. No he estado tres meses esperando, sino que inmediatamente he ido. Si luego el otro ha tardado tres meses en procesar mis datos y no sé lo que, pues mira, pues no es mi culpa, ¿no? Siguiendo con lo del ARG y otro de los argumentos, y que este sí es específico de extranjeros o más específico de extranjeros, el argumento que utilizaba Javier Maroto de la cronificación. Decía, en la RGI hay gente que se cronifica. Bien, ahí podríamos partir de la base de que si tengo una prestación que me permite subsistir, puede haber una tendencia a la cronificación, a lo que tú has dicho de paso de correr. Bien, pero Javier Maroto daba un segundo paso en este terreno. Decía, ¿dónde está la cronificación? En los extranjeros. ¿Por qué? Porque para acceder a la RGI no es necesario tener una autorización de trabajo y residencia, sino que vale con el empadronamiento de tres años. Por lo tanto, el inferior de ahí sacaba la conclusión de que quien no tiene, quien ha entrado al sistema RGI a través del empadronamiento no es titular de una autorización de trabajo y residencia, es evidente que nunca puede trabajar. Aparece un argumento lógico, ¿no? El encadenamiento es, tiene lógica. Responde a la realidad, en parte sí, en parte no, y en parte refleja una situación de falsedad. ¿Por qué? Vamos a ver, para acceder a la prestación social RGI, la prestación social RGI tiene dos pilares, dos pilares. Uno es la ley de extranjería, artículo 12. ¿Qué dice la ley de extranjería? Desde hace ya muchísimos años. Y además se puede seguir perfectamente cuál es el camino de esto, porque está puesto por el PP en su día, en la reforma que hizo el Partido Popular. Lo que dice la ley de extranjería es que cualquier persona empadronada, por el hecho de estar empadronada, tiene derecho por un lado a acceder a la asistencia sanitaria y por otro lado tiene tres derechos, así vamos a decir, uno, la asistencia sanitaria, dos, el que la gente pueda utilizar, pueda ir a la escuela y el tercero, que el empadronamiento legal da acceso a percibir las prestaciones sociales básicas. El segundo pilar de la normativa de la RGI es la normativa autonómica, la de 1989. El gobierno vasco en su día pone en marcha una prestación que entonces no se llamaba RGI, llamaba salario social, etcétera, en sus orígenes y que tiene que ver con la crisis de finales de los años 80, la crisis de la reconversión. El paro ascendía, llegaba al 23%, mucho más que ahora. Entonces no había extranjeros. No había extranjeros. Yo con la gente de mi edad y con la que vivimos aquellas situaciones, muchas veces me recuerdo de este tipo de situación en la que en las asambleas de las fábricas con los expedientes de regulación de empleo, lo que se pedía no es que los extranjeros fuesen fuera, porque no había, sino lo que se pedía es que las mujeres a la puta calle. ¿Quién tiene que ir de la fábrica primero? Las mujeres, porque el salario es familiar y quien sostiene la familia es el hombre. Todo tipo de boadas, todo tipo de burradas que si ahora las reprodujésemos 30 años después nos encontraríamos lo que era hace 30 años este sacrosanto movimiento obrero. Y las cosas que decía o las cosas incluso que decíamos, no sé, o sea que muy gordas en algunos casos, porque la primera que se proponía era, habitualmente se solían proponer dos cosas, uno, las mujeres a la calle. Eso era asumido en cantidad de fábricas y en cantidad de votaciones de asambleas. Las mujeres a la calle. Segundo, ¿quién tiene que ir a la calle? Una vez que esté el expediente, ¿quién está en la lista? Y el que no está en la lista, pues que le den los duros al que le han metido en la lista. Eso no quiere decir que era el 100%, porque había fábricas que paraban y se paraba con el argumento de todos o ninguno y todo este tipo de cosas, y se hacían muchas cosas. O sea que fue una época de grandes luchas y demás. Pero, tenemos una parte esta y la otra que el gobierno vasco en el año 1989, ante la situación de paro que había, que alcanzaba en algunos territorios entre el 23 y el 25%, era la zona del Estado con más paro, pone en marcha una prestación de pobreza, de salario de pobreza, de decir, joder, tenemos una situación hostia, que le tenemos que dar salida por algún lado, y tenemos que poner en marcha una prestación. Y eso es la proto-RGI, lo que se pone, inicialmente, esa prestación se pone en marcha con carácter provisional, porque el gobierno vasco calcula que en tres años la crisis desaparece, absorbería el paro y esa prestación que se pone ya no sería necesaria. La experiencia demuestra que se equivocó, que la crisis de la reconversión efectivamente se superó, pero no así las situaciones de par, de pobreza, etcétera, que dejó esa crisis y que no se acabó al cabo de tres años, sino que fue necesario continuar. Y hoy continuamos con la RGI después de veintipico años. Por lo tanto, en la primera normativa tenemos un pilar que es la ley de extranjería, el otro la normativa del País Vasco, que admite que con el empadronamiento los extranjeros pueden entrar en el sistema RGI y exige tres años de empadronamiento. que es lo que hay actualmente. Dice, los extranjeros empadronados que lleven tres años de forma continuada empadronados pueden entrar dentro del sistema RGI. Bien, a partir de ahí, en el año 2000, en el año 2000, se produce una modificación de la ley de extranjería. La ley de extranjería mantiene en el artículo 12 el acceso a las prestaciones sociales básicas a través del empadronamiento, pero en el año 2000 se introduce un elemento muy importante, que es el del arraigo. el arraigo social. El arraigo social es un sistema de regularización a partir del empadronamiento y se exige un tiempo de empadronamiento de tres años. Inicialmente de dos, en la ley 4.2000 se exigen dos años, inicialmente, tiene toda una historia de la ley como se aprueba. Es el primer gobierno de Aznar cuando se aprueba la ley 4.2000. El PP participa junto con el resto de los grupos parlamentarios en la modificación de la ley de extranjería y en el último momento se le escapa de la mano la ley. Va más lejos de lo que el PP quería, que era partido mayoritario, Aznar, presidente de gobierno, mayor oreja de ministro del interior y dice me salgo de la comisión. Pero el resto de los partidos se aprueba en el texto que incluía un arraigo social inicialmente con dos años. Esto se aprueba en enero del año 2000. El PP es ya el final de la legislatura, se convocan elecciones y en el programa electoral del Partido Popular va que modificará el tema del arraigo y de la ley 4.2000 en noviembre entra la modificación de la ley el segundo gobierno de Aznar gana las elecciones por mayoría absoluta como Rajoy durante estos últimos cuatro años y imponen una nueva ley de extranjería. En esa ley de extranjería lo que desaparece son los dos años pero se mantienen los tres años. ¿Qué importancia tiene esto para el tema de la cronificación o por lo menos es un elemento que tiene que participar en la discusión? Si yo tengo un sistema de que por arraigo social puedo regularizar mi situación al cabo de tres años de padrón y para ello tengo que tener la oferta de empleo de un año y si para entrar en el sistema RGI tengo que tener tres años de padrón el hecho de que pueda o no trabajar o de que me cronifique en parte viene porque a través de la ambigue que es de donde yo tengo que tener las ofertas de empleo no me viene ninguna oferta de un año sino que me viene ofertas precarias inferiores a un año si a través de la ambigue las ofertas fuesen de un año o de más de un año es evidente que esta persona que está en situación irregular podría regularizarse y a su vez obtener y salir del sistema RGI no sale del sistema RGI en la medida en que las ofertas de empleo que se gestionan a través de la ambigue tienen un carácter en un porcentaje muy elevado relativamente precario entonces el tema de la cronificación que si yo voy a situaciones absolutas pues puede decir joder este lleva 5 años pues puede ser pero en parte tengo que plantearme que el sistema actual de la ambigue o sea de las ofertas de empleo y a través de la ambigue tener canalizar las ofertas de empleo no en el mercado libre o en el mercado de internet o en el mercado de los anuncios del diario vasco sino lo que se canaliza a través de la entidad que está para ello si eso no funciona suficientemente bien pues me encuentro con que efectivamente una parte de esta gente se cronifica o sea todo esto es verdad que no se da en muchos sitios o sea la posibilidad de que personas extranjeras en situación administrativa irregular o sea que no tienen autorización de residencia pero están empadronadas de forma continuada perciban una prestación social no es muy común en principio habíamos traído preguntas mucho más de la gente sencilla de la gente de la calle del fin de semana que tienes una comida como yo y oigo cosas sorprendentes pero bueno esto ha sido muy muy interesante es otra cosa pero bueno también esas cosas